Calle Trinidad, la Virgen de la Salud y volvemos a emplazarnos, volvemos a recrearnos con la visión de la Virgen del Amparo en la calle Monilalarios que sigue andando con ese paso firme. Lástima que la Candelería no aguanta la brisa que corre en el centro de Málaga aún que pueden contemplar que el tiempo y el sol está brillando en esta tarde de Domingo de Ramos. Y veíamos antes ese paso de la Virgen de la Salud por su calle, por la calle Trinidad, de la que ha salido concretamente a las 3 y cuarto de la tarde. Seguimos ahora viendo cómo avanza la Virgen del Amparo por la calle Monilalario, ahora a toque de tambor, cuando estamos en las 5 menos 25, camino ya de cumplir esas dos horas, como les decíamos, de retransmisión en Canal Málaga. Primer plano de esa mantilla que Enrique nos comentaba anteriormente, que estrena, esa mantilla de bronda. Seguimos de frente y arriba, 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 arriba. Seguimos de frente, todavía no. Seguimos de frente. Ahí escuchábamos las órdenes de los mayordomos y copacales. Seguimos de frente, seguimos de frente a la cabeza, todavía no oídas, todavía no. Seguimos de frente. Paso un poco más rápido ahora de la Virgen del Amparo, la Virgen del Amparo que ha sido protagonista sin duda en el bregón de esta Semana Santa. Venga, vamos arriba, eso, vámonos arriba. Venga, vamos a andar, arriba y de frente. Seguimos y vamos ganando a la derecha. Vamos a andar, vamos ganando a la derecha. Venga. Venga, andando y a la derecha. Venga, andando y a la derecha. Eso es un lado con nuestros corazones. Vamos a la derecha. Arriba, arriba. Vamos ganando a la derecha. Vamos a la derecha. Venga, andando y a la derecha. ¡Venga, andando y a la derecha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!